¿Por qué Bolivia nos puede ayudar a pensar? Bueno, hable de la palabra Carmen Sánchez de Andilio. Hola, buenas noches. Hablante de lengua portuguesa, ustedes van a tener que tener paciencia porque voy a hablar. Y un portugués que cuando salí de acá hace tres años, era un nivel siete, ahora regresó para el nivel tres, porque no practico en mi país. Esa es una cuestión para pensar. Lo único país de América Latina que abre una lengua considerada oficial que invisibiliza muchas otras que tenemos en mi país como la lengua portuguesa. Pero, Daniel, cuando me presentó, no destacó, pero es para mí importante decir que pasé un año acá, en Buenos Aires, fue así que conocí a la UBA como estudiante de post-datorado sobre la supervisión de este profesor querido. Entonces, aprendí un poco a conocer las propuestas, los trabajos de docencia, extinción, investigación, que Daniel y su equipo realizan acá en la UBA. Y desde entonces, tenemos mantenido encuentros de Daniel en Río, en la universidad, donde, ¿a dónde? A tú, una universidad pública, y yo trabajo, yo vengo de la pedagogía. Yo vengo a más de que la pedagogía. Yo soy profesora primaria de formación. Trabajé mucho tiempo con niños. Después, hice un curso de pedagogía, me estudié en educación, doctora de educación, me refiré a la universidad. Y en mi país es muy fuerte la formación docente en cursos de graduación en las universidades. Entonces, es de este lugar que hago, porque hace mucho tiempo que lo ocupo. Tal vez va a necesitar de ayuda para algunas cosas. Sí, por ejemplo, sí. Y quería mucho agradecer la oportunidad de regresar acá. Somos tres brasileños en este encuentro. Nara, profesora alfabetizadora de niños, que está acá también. Bete Elizabeth, profesora hoy de una universidad pública carioca. Somos tres brasileños para conversar sobre cuestiones de educación y de la pedagogía del Brasil en estos tres días. Para mí es una alegría poder conocer un poco de la historia, dos encuentros de cátedras de pedagogía de las universidades nacionales. Me quedé muy interesada por este movimiento cuando leí las circulares, que alíes están muy bien, este material. Para nosotros, principalmente, que venimos de fuera y nos conocemos, nos dieron una idea bastante rica y importante de este proceso. Y también por esta mesa de, como se puso, de apertura, no antes de esta, de tener venido. Sí, fue muy bueno a la mesa, fue muy bueno oír las personas y ampliar un poco de conocimiento de estos encuentros. Y es un placer también participar de esta primera jornada de intercambios sobre pedagogías en el sur, que es algo que en la universidad, particularmente en el curso que trabaja, en la universidad ya tenemos muchos muchos cursos, trabaja en el curso de pedagogía y en el curso de pós-grado de educación. Tenemos invertido, invertido, invertido mucho y trabajado mucho en trabajar, en valorar y fortalecer esta perspectiva de pedagogía del sur, o que me gusta también llamar, nomear de un episteme de la descolonialidad. Tengo trabajado mucho con eso, tengo estudiado mucho con eso. Y ahí, ¿qué? Él rí para socializar y conversar con este tiempo, esta mesa de apertura que es estiquita, pero este tiempo se alarga durante el encuentro que nos encontramos, o con ellos en otros momentos. Entonces, él ríe un poco la situación que estamos viviendo en Brasil. Me parecía un movimiento, este contexto político que ustedes están viviendo acá, pero nosotros conseguimos reelegir la presidenta Dilma, nuestra presidenta, una continuidad, y fue un proceso muy difícil, con una marra al revés de ustedes, muy chiquita para la reelección de Dilma, pero, ya venimos con Daniel, tenemos un Congreso con una Cámara de Deputados bastante de la derecha, y está muy difícil. Estamos viviendo un momento de perder algunas conquistas. y están viviendo en Brasil. Y están también con una característica de nuestro adentro de militantes. Pero, ¿no? Entonces, él ríe, para ser para acá, para ir para acá, para hablar un poco de la posse de nuestra presidenta, Y de nuestra alegría, porque ¿cuál era la lema? Pátria educadora, educación. Después se fue muy buena de hoy. Pero, pasado un poquito tiempo, nos damos cuenta que los principios de este documento, un padre educador, generado no en el Ministerio de Educación, pero por un experto, que no sé cómo fue, para en la Presidencia. Este documento es generado por la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, no sale del Ministerio de Educación, lo que ya es algo de extraño, por un señor, un especialista, un experto, que toda su formación, toda su vida, toda en Estados Unidos. Y ahí escribimos un documento, llamado Pátria Educadora, y luego descubrimos que los principios norteadores del documento, lógico, de la perspectiva, es colonialista, portanto autoritaria, hierárquica, desqualificadora, de los profesores y estudiantes de las escuelas. Pero, nada es por acaso también. Eso generó mucho movimiento. Las universidades empezaron a promover encuentros, porque lógico que todas estas políticas son presentadas como documentos preliminares para que todos possamos leerlos, hacer las críticas. La mayoría de las vecinas ni país no son los oídos. Es así. Pero hay todo este proceso que es definido como democrático. Pero, al final, lo que está pronto es, a veces, el documento inicial. Pero fue buena esta discusión en las universidades. Realizamos muchos fóruns. Fue interesante en redes, ahora la tecnología nos ayuda mucho. Entonces, en San Pablo, en la Unicamp, que es una gran universidad, realizaba sistemas en Río, al revés. Fue un movimiento bueno. Fueron creados documentos y manifestos, entregues a la Secretaría de Asuntos Estratégicos y Silencio. Fue una respuesta. Y luego después, que es lo que fue siempre en mi palabra, mi palabra acá, recibíamos también como documento preliminares las bases curriculares nacionales comunes, que conocemos como documento BC, CN, de las bases curriculares nacionales, comunes nacionales. Y voy a centrar un poco en mi palabra en este documento, de un movimiento que también está generando en Brasil, de sindicatos. Tenemos un estado en Brasil que es Sergipe, Aracaju, que el sindicato es muy entorno. Yo creo que es uno de los profesores que más actúan en el territorio brasileño, en términos de sindicato docente. Estoy hablando de sindicato docente. Y también varias universidades y asociaciones. Yo soy inscrita en una asociación, que es la Asociación Nacional de Pós-Educación y Educación, donde Daniel estaba en PEDE, participó con nosotros en una mesa. generamos algunos manifestos, algunos documentos, algunas noticias. ¿Y por qué le he hablado de este documento? Por algunos motivos, pero principalmente porque pienso que los principios de este documento son de mi punto de vista y de muchos compañeros míos, contrarios y en la contramano de lo que llamo de principios de pedagogías del sur. Cuando destaco los principios de la base común nacional, estoy en la verdad destacando principios que van en contramano de lo que tenemos en las escuelas públicas, en muchas universidades públicas y en muchos espacios, luchando contra estos principios. Y, en fin, lo que tenemos en Brasil hoy, en los últimos años, el MEC, que es el Ministerio de Educación y Cultura, fue silenciando, se tornando quieto sobre los debates, avances y políticas en el sentido de democratización y valorización de la pluralidad y de las diferencias, cediendo voz a un proyecto unificador y mercadológico en la dirección que apontan las tendencias internacionales de investimiento y fortalecimiento de la siguiente tríade. Primero, 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 de esta tríade, la uniformización y centralización curricular. Es uno de los principios de las amantes. Segundo, el testaje de la larga escala que más tenemos en Brasil. Entonces, después, testeo, de larga escala, gran escala, de gran escala. ¿No es posible este testaje en portugués? Igual no se entiende. Y, lo tercero, pierde esta tríade, la responsabilización de los profesores y profesores por el fracaso de la escuela. Esta es una tríade muy fuerte presente en... Y después fuimos entender en el documento de padre educadora, que de educadora no tiene nada. No en el sentido que defendemos una educación pública, popular, democrática. Este documento, en la verdad, es como si fuera la madre de las bases curriculares nacionales, comunes nacionales. Porque luego en seguida recibimos esto. Que está ahora, en este momento en Brasil, estamos en un momento en la fase de leer y contestar y enviar para la LOMEC las críticas. No sé si se ha entrado en la página del ministério y a marcar cruz. Es algo que... No pasa nada, no va a pasar nada. A no ser que veamos fortalecidos los movimientos sociales que estamos viviendo. Entonces, esta tríade, esta tríade, esta orientada para los valores del mercado y tiene generado desvalorización y privatización de los sistemas públicos de ensino y sus actores en diversas dimensiones. Pero al mismo tiempo, tiene generado y provocando también muchos encuentros, muchas discusiones, muchos fóruns y muchos documentos emocionales. Y en este proceso, en este proceso, en este contexto, tenemos también un estado, sería como una provincia, un estado de Goiás, con la propuesta del gobierno de privatizar el sistema público de enseñanza. En este momento. Y los movimientos sociales están reagiendo. Entonces, muchos documentos, muchas propuestas de movimientos de movilización. Eso se pasa en Goiás. Por otro lado, no sé, deben saber eso porque está en toda la red social hoy, el movimiento de los estudiantes secundarios de San Paolo, de San Paolo, de San Paolo, reacción para, porque el gobierno de San Paolo tiene la propuesta muy simple, según ellos, de la organización de la organización de la enseñanza secundaria del estado de San Paolo. Y ahí ellos y sus especialistas decidieron cerrar, cerrar, cerrar 94 escuelas de nivel medio secundario. Y, por ejemplo, tenemos el artículo 205 de nuestra Constitución, diciendo que la educación es el derecho de todos y el deber del Estado y de la familia, y será promovida con la colaboración de la sociedad. Después, en el artículo 206, en el artículo 4, enfatiza la gestión democrática del ensino público. Después, en el artículo 14, el sistema de enseñanza definirá las normas de la gestión democrática del ensino público. Y un gobierno, un gobierno, que en Brasil a esta situación, es muy perversa, muchos conflitos con los gobiernos, decidieron cerrar en el artículo 94 escuelas. Cuando los profesores pensaban que estaban, hasta no sé, estaban con algo que no tenía que hacer, si tienen una expresión acá, en la mesa de hoy, ya no tenía que hacer. No había... ¿Quién toma la acción en las manos? Los estudiantes. Los estudiantes hoy ocupan... Ya... No tengo estos datos. Los estudiantes hoy están ocupando varias escuelas, y no estudiando clases de democracia y de acción popular, porque los estudiantes de la secundaria, que son comprendidos de un modo general como no quieren nada, no gustan de las escuelas... El Brasil es muy, así, esta idea de que los secundaristas no quieren estudiar, no hacen nada serio, ellos se organizan, ocupan las escuelas, y en este momento esto va a suceder una hora, no salen, y, lógico, porque el gobierno manda a la policía, ellos no salen, hay apoyo, ellos asesinan, limpian las escuelas, están haciendo assembleas permanentes, y está un movimiento que va a ir las abiertas, cuando parece que nada pasa, las cosas suceden, y ahí encima de esto, voy a destacar, entonces es un poco esto que estamos pasando, con una presidenta que es reelejante, pero que el apoyo es... apoyó, no, la base es toda la gente, entonces la pelea, los conflictos, están intensos, y a veces nos preguntamos, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? Entonces, con relación a los documentos, al documento de la base curricular común nacional, tenemos hecho, promovido muchos, muchos documentos, y uno específico, de un modo específico, me gusta mucho, está en la página web de LAMPEG, todos de LAMPEG, todos pueden tener acceso. y, y, lógico, que, ah, esquecí, olvidé de hablar, que los documentos, que, los testes, que tenemos hoy de evaluación, ellos empiezan, en el primer año, del año de la enseñanza básica, con chicos muy, con alumnos muy pequeños, que llamamos, que es llamado de ANNA, Avaliación Nacional de la Alfabetización. Esto se pasa al final del tercer año del ensino básico. Tenemos también la Pro, llamamos Provinia Brasil, en el segundo año de la enseñanza básica, son muy pequeños. Tenemos el SAEB, que ya es como estudiantes mayores, pero todos los últimos cinco años, cuatro, cinco, cinco años, toda una entrada muy fuerte en Brasil, de políticas públicas, estoy hablando de políticas públicas, de pruebas y testes. Me acuerdo mucho de Gary Anderson, donde conocía acá en Aruba, y después se fue a Rio, en mi universidad, donde actuó, y él ya tenía muchas críticas, a lo que Ejo y Lorre, y otros profesores en Estados Unidos, criticaban, criticaban, de esta política de mercantilización, de privatización, que él ya había un tiempo atrás. Entonces, estos testes llegan muy fuerte, ¿no? Y, en realidad, ¿por qué somos cuenta a este documento? Ahí voy a trabajar con los principios, solo destacar, y vamos dejar para conversarnos en estos tres días. El primer principio, para los otros, diversidad, y me gusta mucho más de llamar diferencias, de la diversidad particularmente. y ahí, después podemos, si tenemos tiempo, de distribuir eso, podemos también más, trabajar en el campo de las diferencias. Entonces, es muy, muy distinto de uniform, uniformización. Los documentos buscan la uniformización. Y ahí, no preciso hablar que el resultado es padronización, eliminación de la diferencia, o de lo diferente, y sus derechos a la singularidad que nos constituyen. Por eso, fuimos contra. Según principio, la base defiende un documento nacional como un homogénio. Y con eso, para nosotros, eso sucede, va en la contramano de un principio educativo de políticas públicas democráticas, que es un homogénio. Tercero principio, la base trabaja, como también ahora en julio, estuve en Bogotá, en el encuentro de la gente del lenguaje, y cuando estaba en Bogotá, el Ministerio de Art, presentó a la población como encarte en un periódico de gran circunción, como si el Brasil fuese un globo, acá fuese un globo, lo mismo. Sí. Entonces, como encarte, los documentos básicos de derechos a la a la aprendizaje en Bogotá, en Bogotá. nosotros, sabemos de eso, son principios y proyectos para todo el continente. Eso sucedió ahora en Bogotá. Y también, ellos entienden que derecho a la aprendizaje es el derecho a tener acceso a un conjunto de contenidos programáticos, muy distinto de conocimientos, y que van también, como manera, trabajar con una nueva cuestión de morrer. Y también somos contra eso. Porque también entendemos que, en una sociedad como la, toda la sociedad, como la brasileña, específicamente, porque hay una sociedad multicultural y multietnica, como tener una base curricular común nacional para todo el país. Una cosa es trabajar con principios, otra cosa con contenidos, y después podemos ampliar esa discusión. Otra cuestión también es que los documentos no nos cuentan sobre eso que hablaba de Gary Anderson, sobre las investigaciones que internacionalmente ya existen sobre la falacia de este proyecto. Y que llega como una novedad, que no tiene nada de novedad, es colonialista, es autoritario, es mercantilista, tiene otros intereses en el pueblo. Otro principio muy fuerte de la base, que vamos a hablar también del documento de la patria educadora, es la desqualificación del trabajo nacional. Es muy fuerte. Y por eso necesitan una unificación curricular y una evaluación externa. Y los profesores, después pueden conversar con Nahara, que es una profesora de la red pública de Río de Janeiro, se han atrapado con un conjunto de materiales que llegan a las escuelas para preparar los estudiantes de 5 años, 6 años, 7 años, 8 años para los testes externos. Y, por último, también, aportamos también, hacemos algunas preguntas y para acá, para poder hablar, conversar hoy, otros días, que hay algunas preguntas que son para nosotros. ¿Quién escribió esta base? ¿Quién analizará los resultados de la consulta pública? ¿Vos avisamos? ¿Y será que la consulta pública será llevada en cuenta? ¿Será? ¿Cómo redes estaduales y municipales participaron de este proceso? ¿Y la verdad no participaron? Es una pregunta, ya sabemos la respuesta. ¿Quién fueron y cuáles son los intereses de los especialistas que orientan teoricamente la construcción de la base? ¿Y a quién interesa esta reforma? ¿Esa reforma que estamos pasando? ¿O dicho de otra forma? ¿A quién interesa esta política pública? Y ahí pienso, hay un libro de un autor de ustedes que me gustó mucho. Pienso que para podermos invertir en una pedagogía del sur, necesitamos necesitar más y cada vez más y más fuerte la desobediencia epistémica. Para mí esta es la salida. Desobediencia epistémica. Para mí esta es la salida. Precisamos invertir cada vez más en desmontar esta lógica de la colonialidad y trabajar con acciones que van el camino de la descolonialidad. Y para mí, de mi punto de vista, las pedagogías del sur sintonizan el diálogo con esta cuestión. Por eso también, una cuestión para pensar en estos tres días, tengo pensado mucho sobre la diferencia, la verdad, la resignificación de un concepto que siempre trabajé mucho, que se llama emancipación. Y por conta de la discusión de una desconstrucción de una lógica de la colonialidad, tengo me questionado si no debemos pensar mejor y re-significar este concepto de emancipación y tal vez trabajar con algo que Paulo Freire, tan querido para nosotros, ya defendía hace tanto tiempo, como Fanon y tantos otros de Latinoamérica, que es pensar la cuestión de la liberación, libertación y no emancipación. Y mi cabra, me gusta acá, hasta... ¡Hueves! 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 Sí. Y ahí continuamos la conversación. Gracias. ¡Hueves! 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 ¡Hueves!